para que eso pueda seguir pasando y que podamos hacer más cosas juntas. Con esto y un bizcoche vamos a pasar al... O sea, lo que voy a hacer es, bueno, luego os explicaré cómo va a ser la dinámica, pero ahora vamos a escuchar a Paula y a Javier, que van a ser las dos personas que nos van a hablar sobre qué estamos haciendo aquí en relación a la temática y por qué es importante esta actividad que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Así que, bueno, luego, por supuesto, luego hablamos y preguntáis lo que queráis preguntar y lo que queráis, pero ahora de momento vamos a hacer esta entrada que ellos puedan hacer la presentación y nada, bienvenidas y bienvenidos a la editatona virtual que vamos a hacer hoy. Nada más. Podéis hablar vosotros ya, Paula y Javier, por favor. Hola. Hola. Vale, perfecto, ahora sí. Vale, pues, bueno, a todo el mundo. Yo soy Paula del Río, soy biotecnóloga y soy miembro de Prisma. Y hoy, con estos medios tan precarios de varias cámaras, os quiero hacer un pequeño ejercicio, antes de empezar con el tema de los referentes LGTB en ciencia, por el cual quiero que reflexionemos sobre qué es un referente. Y para ello he traído un par de imágenes. A ver. Vale. 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 Entonces, bueno, voy a hacer así mejor. Básicamente, aquí quiero que os fijéis en un tema muy actual, que son los carteles sobre la pandemia. En este caso, lo que estamos observando son varias figuras de personas humanas y, en este caso, los símbolos están representando una figura humana abstracta, es decir, son un referente de lo que es una persona. Creíamos que es un referente neutro. Sin embargo, creíamos que es neutro hasta que tenemos que distinguir entre géneros. Cuando necesitamos distinguir entre géneros, el símbolo que antes considerábamos neutro, es decir, el referente de humano, va a ser asociado a lo masculino. Y luego se le añaden características extraordinarias, adicionales, para que se simbolice lo femenino. Es decir, tenemos algo masculino y tenemos algo femenino, y cuando tenemos que tomar un referente, tomamos lo masculino como lo universal. Y decimos, bueno, esto puede ser una anécdota sin más, pero es que no ocurre solo con la iconografía, también ocurre con los símbolos y con las definiciones. Por ejemplo, aquí tenemos la definición de un diccionario maravilloso que es la RAE, en el cual tenemos la acepción de hombre. Luego veremos la de mujer. Si nos fijamos, la primera acepción que viene para hombre es una acepción universal de lo que es el humano. Es decir, ser animado racional, varón o mujer. Por ejemplo, el hombre prehistórico, cuando el hombre hizo esto, el hombre que cruzó el estrecho de Bering, etc. Es decir, la palabra hombre tiene como acepción el ser humano, pero también tiene una acepción concreta, que es la segunda, que es persona de sexo masculino. Sin embargo, la acepción de mujer no es lo universal, es persona de sexo femenino, sin más. Es decir, cuando tenemos una definición de lo masculino, tenemos una definición de lo femenino, si hay que hacer una abstracción, se toma lo masculino como referente, como lo neutro. Y esto al final lo que hace es que creemos un esquema mental en nuestra mente, por lo cual en el centro hay un referente, que en este caso es el hombre, y alrededor, orbitando, con características adicionales, está la mujer. Y esto ocurre también con el tema de la medicina, por ejemplo. En la medicina, yo que estoy en una carrera relacionada con la biomedicina, a cierto modo, cuando estudiamos, por ejemplo, los valores de referencia de glóbulos rojos en sangre, nosotros lo que estudiamos son los valores en hombres. Y luego, si tenemos curiosidad, pues a ver, en mujeres nos dicen, bueno, pues las mujeres tienen un poco más o tienen un poco menos de hierro. Es decir, tenemos la referencia en el centro, que es el varón blanco, y alrededor está el resto de valores que son los nuestros. Y esto ocurre muchas veces cuando se hacen talleres educacionales sobre los síntomas del ictus, etc. Pero es que no solo es el hombre, es que es el hombre con características muy concretas. Por ejemplo, el hombre blanco. Aquí tenemos el caso muy curioso de una divulgadora que se llama Raven de Science Maiden, que si no la conocéis os la recomiendo, en la cual explica, oye, mirad, me ha picado una garrapata, he ido a buscar imágenes sobre cómo son las picaduras de garrapata, y sin embargo, las picaduras de garrapata siempre aparecen imágenes en blancos. He encontrado una imagen de una persona racializada. Y esto ocurre siempre que las personas se enfrentan a la clínica. Por ejemplo, hay muchos testimonios de médicos que después de seis años de carrera han ido a tratar a personas con un salpullido, con un eczema, y no han sabido diagnosticarlo, porque no tenían imágenes de referencia de cómo es en personas no blancas, ¿vale? Bueno, pues, con esto, lo que está ocurriendo es que estamos creando un referente en el centro, que son unas personas con características muy concretas. Es un esquema mental jerárquico, ¿vale? En el centro tenemos al varón, cis heterosexual, blanco, de cierta clase, sin diversidad funcional, libre de obligaciones. Alrededor tenemos un montón de identidades que orbitan. Y esto es lo que pasa en ciencia. Al final, de forma implícita, entendemos que esta es la persona que hace la ciencia, y aquí lo demás son anécdotas. Y esta forma de interiorizar los referentes no es explícita, es implícita. Es como a nosotros nos han dicho que los símbolos del baño están hechos a puesta así. No, simplemente desde pequeños hemos visto y hemos entendido con cuál de los dos nos identificamos. Entonces, el tema de los referentes es implícito y ocurre desde muy pequeño. Por ejemplo, en los libros de texto de conocimiento del medio para niños de primaria, lo que muchas veces nos encontramos es que en las secciones que hablan de ciencia hay imágenes de científicos hombres blancos con su familia normativa, todo muy diseterosexual. Los niños de pequeños interiorizan que eso es lo normativo. Esto se perpetúa en el instituto, en el cual hacemos trabajos relacionados con científicos y conciencia, y al final estamos utilizando biografías muy normativas, y en el caso de que encontremos biografías de científicos que nos ajustan a esta norma, siempre lo entendemos como la anécdota, la alteridad, lo otro, lo que se sitúa en los márgenes que no es este referente. Y esto sigue ocurriendo en la universidad cuando nos dan los speech motivacionales de, guau, este genio tuvo esta gran trayectoria, acabó en el mío y tal. Siempre se olvidan comentar que igual había una persona queer, una persona LGTB. Siempre nos centramos aquí, en el centro. Entonces, esto al final lo que pasa es que socializamos con una ausencia de referentes LGTB enorme. Y sabemos que por motivos políticos y éticos estaría bien que hubiera justicia, que hubiera igualdad. Pero es que ya no es solo un motivo ético, es que ya es un motivo concreto y afecta a personas concretas. Como yo siempre digo que lo personal es político por la máxima feminista, lo interacciono mucho con mi experiencia en los laboratorios. Por ejemplo, si yo estoy en un laboratorio y a mí me cuestionan por ser una mujer, por ser queer, por tener una vida no normativa, yo, que me siento discriminada, entiendo que no es algo concreto. Yo entiendo que no es por ser yo, sino que es por un conjunto de características que me sitúan en la periferia de lo que es el referente. Entonces, en ese caso, entender que no ha sido la primera que le pasa, ni va a ser la última, desgraciadamente, sino que ha habido grandes científicos y grandes científicas que han pasado por lo mismo y, sin embargo, han llegado por donde han llegado, siempre ayuda un montón. Por ejemplo, estamos preparando una iniciativa y estuvimos viendo que la primera mujer en el espacio, LGTB, hizo un viaje espacial hace unos años y que esa mujer se tuvo que enfrentar a preguntas súper absurdas de periodistas. Por ejemplo, preguntaron si los vuelos espaciales iban a alterar sus órganos reproductivos, algo que en su vida le habían preguntado a un hombre. O, por ejemplo, intentaron hacer cálculos de cuántos tampones iba a utilizar e hicieron cálculos exagerados. ¿Por qué? Porque al retinal, las personas que estaban dirigiendo toda esa misión eran hombres y tenían hombres como referente. No entendían que personas de la periferia pudieran ser el centro. Entonces, bueno, disclaim de todo esto, muchas veces visibilizamos a grandes figuras científicas para mostrar que nos han abierto un buen camino, pero al final no hace falta ser excelentes para tener derecho a vivir en ciencia. O sea, las personas mediocres también existimos y tenemos derecho a ser igual de válidas. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es construir una idea jerárquica de referentes de forma colectiva y la única forma en la que podemos hacer frente es de forma colectiva. Es decir, rompiendo entre todos esta idea de que son experiencias individuales, aisladas, y que esto es una realidad igual de válida que esto. Al final, lo que está ocurriendo es que nosotros socializamos a través de una cultura que nos hace tener este esquema jerárquico y a la vez nosotros, cuando crecemos, reproducimos esta cultura. Es un círculo vicioso. Por eso es tan importante en seguir a intentar romperlo, como estamos haciendo a día de hoy, con pequeñas historias, para demostrar que, igual, las personas LGTB en ciencia también somos protagonistas. Al final, una cosa que vemos mucho en ciencia, bueno, está el mito de los grandes genios, como si hubiéramos avanzado a grandes golpes en teorías científicas, cuando en realidad lo que pasa es que la ciencia, disciplinas, por ejemplo, como la biología, sobre todo, matemáticas, etcétera, lo que estoy ocurriendo es que hay muchas personas en muchos lugares del mundo haciendo experimentos muy pequeños y avanzando muy progresivamente. Así es como va a hacer la ciencia realmente. Pues es que con la lucha LGTB ocurre lo mismo. Somos un montón de personas pequeñitas haciendo cosas pequeñitas y visibilizando a gente pequeñita, ¿no? Que eso es lo importante. Y, por ejemplo, por eso, iniciativas como esta son tan interesantes, porque cada vez que visibilizamos este tipo de personas, son gotitas que van erosionando, erosionando, este esquema mental que tenemos de aquí tenemos el referente, aquí tenemos todo lo que no son referentes, que son las personas que nos cumplen la norma. Entonces, pues con esto quería hacer una pequeña reflexión de por qué iniciativas como la de hoy son pequeñas gotitas que van ayudando a romper con este esquema jerárquico y que permiten mostrar que no es que estemos en los márgenes, sino que las personas LGTB también somos protagonistas de la ciencia. Y ya está. Sin más, doy la palabra a Javier. Muchísimas gracias, Paula. Hola. ¿Me escucháis? Sí. Gracias. Yo creo que ya con lo que ha contado podríamos entender todo la... Hoy leía justamente una entrevista que le hacían en un proyecto de Lidia Gil, de una comunicadora científica y que está haciendo una serie de entrevistas, de perfiles, que ha llamado Ciencia Arcoiris en socialmedia.com, creo que es la web donde ella está trabajando. y ha ido, bueno, pues dando la palabra a diferentes científicos LGTBIQA, contando un poco la diferente experiencia. Aitor Villafranca, que es físico y presenta hoy además un poco el trabajo que estamos haciendo desde la Asociación para la Diversidad Afectivo Sexual y de Género Prisma en este sentido. Y decía una frase que yo creo que es lo que podemos entender perfectamente cuando se nos plantean estas cosas. Los problemas que no se ven, que no se perciben, no existen para el común de la sociedad. La necesidad de referentes, la necesidad de visibilizar la condición de las diferentes personas, primero, es importante porque no se entenderían en su biografía sin ciertas cosas, lo estaba comentando Patricia al comienzo, sin esa amiga íntima o cercana o sin hablar de ciertas cosas. Entre otras cosas, porque esto significa a veces muchas discriminaciones. En el mundo de la ciencia en concreto, porque además se supone que el mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación, es un ámbito en el que queremos someternos al dictado de la razón, los datos, las pruebas, los hechos y no los prejuicios, los dogmas y así. Es decir, parece que estamos vendiendo al mundo que nosotros somos o queremos conseguir el conocimiento objetivo del mundo y, sin embargo, nuestras personas que están haciendo eso posible seguimos siendo prejuiciosas, seguimos siendo dogmáticas o seguimos sin aceptar el hecho de la diversidad. Esto se ha ido viendo. Voy a ver si no meto mucho la pata porque soy un verdadero, lo siento, meses enteros de esto y me sigue siendo imposible. A ver, creo que inicio una presentación. Hablo de compartir cosas así, pero esto. Sí. ¿Se está viendo algo o me lo he cargado todo? ¿Pero se está viendo en la presentación? Sí. Ah, es que yo no tengo... Sí, perfecto. Todo bien. Muchas gracias. Patricia, es que me quedo siempre sin el hueco y no sé si estoy compartiendo toda la pantalla con todas las porquerías, las dos pantallas y esto, o solo esta. Bueno, ha habido diversos estudios en los últimos años que han mostrado que la situación vivencial de las personas LGTBIQ en los ámbitos científicos no es precisamente un dechado de rosas. Estudios que realizaron hace unos años, por ejemplo, la American Physics Society, el año pasado la Royal Astronomical Society en Inglaterra junto con el Instituto Physics y la Royal Chemical Society o la Royal Society of Chemistry. Es decir, tres grandes instituciones de ciencias duras, digamos, de física, de astronomía, de química, han hecho diversos estudios a base de encuestas principalmente. Aquí se están haciendo también estudios de este tipo para palpar un poco lo que es el Estado. Otros análisis más amplios como Quid in STEM que se han ido haciendo en diversas ocasiones más centradas en el mundo anglosajón o específicamente en Estados Unidos han mostrado que menos de la mitad en promedio de la gente que trabaja en ciencia y que es LGTB en general muestra su conducta o es abiertamente está fuera del armario por así decirlo en sus centros de trabajo sobre todo en comparación con una mucha mayor abertura en sus entornos de relación en su familia en entornos de relación amistades, etc. De hecho, en el 44% de los gays el 38% lesbianas y un porcentaje muy inferior en torno al 14% en el caso de bisexualidad o pansexualidad. Es más, se detectaba un hecho importante. Esa petición que se hace a menudo a las personas que se incorporan a ambientes de ciencia y que se ve acrecentada en ambientes más masculinizados que en los ambientes en los que hay más equidad de género. Y esto es importante porque evidentemente las causas podríamos acudir un poco a esos machismos patriarcados y machismos tóxicos en general. Esas situaciones se notan y esto hace que a casi a una de cada tres personas dentro del mundo de la ciencia se les aconsejó que fueran normalitos. Que no des mucho la turra. No queremos saber tus vacaciones desordenadas, no queremos saber de tu vida crápula. Nosotros sí, nosotros os vamos a hablar, te vamos a dar el coñazo con lo que hacemos en el cole, donde vamos a ir con la familia y todas esas cosas, pero lo vuestro mejor dejarlo porque es como más así. Más o menos la mitad en estas, hay grados digamos de abyección en todo esto. Casi la mitad de las personas trans, transgénero han sufrido acoso en sus departamentos o situaciones en las cuales se han visto tal. Algunos de estos casos nada más entrar la binariedad extrema de los servicios públicos, algo que se está intentando corregir en algunos sitios con todo ese proyecto, por ejemplo, en muchas universidades británicas de los servicios neutrales, en los cuales no hay una distinción binaria de los géneros y hay una serie de accesos mucho más libres. Se sabe, en algunos estudios se ha mostrado que hay una pequeña tendencia, pero notable entre el 6 y el 10% según algunos estudios, que una persona LGTBIQ tiene más probabilidad de abandonar los estudios STEM de ciencias duras, ingeniería, matemáticas, frente a las compañeras, compañeros heterosexuales o cis. En ese sentido se aportaba en alguno de estos estudios una cierta idea un poco desde ese punto de vista interseccional. Es decir, cuando uno es un empollón, cuando uno se va a dedicar a esas ciencias y tal, en el instituto ya es clasificado en un tipo, bueno, este es de los nerds, los empollones. Si además es gay o es lesbiana o es bisexual, pues abiertamente tiene una doble discriminación. Nadie tiene ganas de ser héroe desde muy pequeñito. Nadie tiene por qué además encontrar así. Con lo cual, ese abandono puede tener esa justificación o puede tener otras. Hay que decirlo, evidentemente la presión social existe, el acoso y todas estas cosas desde los institutos se están detectando y en los diferentes estudios pues pueden así. Aquí tenemos a gente que podría contar todas estas cosas mucho mejor porque está trabajando precisamente sobre esas opiniones. Por eso es tan importante y yo creo que lo que contaba Paula es muy clarificado en ese sentido esta búsqueda de referentes. Hace unos años al hilo además yo creo que en estos momentos o en este tiempo en que estamos viviendo esa importante reivindicación y visibilización del papel de las mujeres. Recordáis que hace tres, cuatro años se hizo aquello de las 500 científicas mujeres hartas de no recibir nobeles, hartas de no tener ningún reconocimiento, hartas del techo de barro, del suelo de barro, del techo de cristal, de todas estas situaciones que se perpetúan se empezó a reivindicar ese papel de la mujer y de la niña también en el mundo de la ciencia y la tecnología. Al hilo de eso yo creo que con una buena vista desde colectivos científicos en los que se apuesta por una diversidad y por una inclusión de todos los tipos de las realidades de las personas se empezó a ver que esa lucha nos interesaba, es decir, no solamente ese feminismo interseccional sino muchas otras luchas de equidad también se podían hacer y por eso nacieron iniciativas como esta que veis aquí de las 500 científicas queer que en un mes pues se convirtieron en cinco veces más y sigue ahí abierta. Por otro lado, desde muchos otros sitios se ha empezado a ver la necesidad de que, bueno, siempre hemos estado ahí y siempre hemos estado. Pongo aquí algunos casos precisamente de personas que en algunas de estas biografías en la Wikipedia no se hacía expresar mención a su condición. El caso de Sally Raides es curioso y es muy importante. Ella, que convivió durante decenios con Pato Soresni, con una pedagoga con la que escribió libros, con la que daba conferencias conjuntamente, optó por no visibilizar su condición de lesbiana y de mujer con compañera mujer durante tanto tiempo sencillamente porque entendía que en su caso como primer astronauta en Estados Unidos, primera mujer astronauta, el empuje y la necesidad de la lucha que tenía que hacer y a la que dedicó toda su vida de promover que las niñas fueran científicas, tecnólogas y astronautas y querían ser posiblemente el lecho de su condición de lesbiana podía ser perturbador en algunos sectores y tal. Entonces lo optó, fue una opción personal que fue dada a conocer por su hermana que ofició su sepelio cuando murió en 2012 y que dio a conocer que era homosexual, cosa que todo el mundo cercano sabía porque allí en el funeral estaba su viuda. Fue un acto muy bonito pero en Estados Unidos causó una conmoción y de hecho, si uno se fija, después de 2012 Sally Wright ya no fue tan mencionada en los programas de promoción de la mujer y la niña en la ciencia porque vivimos en un mundo en el que se pueden aceptar ciertas cosas como que una mujer suba al espacio pero quizás no que una mujer que sube al espacio y que es referente y modelo para las niñas y las mujeres sea lesbiana. Otro caso curioso que pongo ahí es el de Ben Bars un neurocientífico transexual que fue también neurocientífico y muy importante llegó a ser asesor de la Casa Blanca y un miembro relevante del comité directivo de la Asociación Estadounidense de Científicas que comenzó su carrera y sus trabajos sobre los astrocitos y la neuroglía y estas cosas que hace la neurociencia tan apasionante siendo Barbara Bars. Él comentaba en su biografía que una vez después de dar una charla como ya habiendo hecho la transición como Ben se le acercó a alguien y dijo conocía los trabajos que había hecho su hermana Bárbara pero los suyos son realmente notables. A él le hacía mucha gracia que el haber pasado al lado macho de la barrera se encontrara con ese tipo de discriminación casi post-discriminación. Tenemos muchos casos que están ahí bueno yo me dedicaba en un blog a contar algunas de estas historias pero afortunadamente esto ha ido naciendo en revistas como en momentos de divulgación científica como en Desgranando Ciencia este tipo de realidades se están visibilizando y Prisma hace uno de esos trabajos. Os mencionaba antes este trabajo que está haciendo Lidia Hill con Ciencia Arcoiris que yo creo que es una buena idea o la ciencia como llama ella la divulgación mamarracha y drag que hacen personas como Sassi o el Ciencia Visión que se montó ya en pleno confinamiento con mucha presencia creo que además por ahí Paula puede contar también historias de todo eso es decir esa desdramatización esa adquisición del espacio público por parte de científicos abiertamente y a veces descaradamente es decir provocativamente LGTBIQ es muy necesaria y en ese sentido el reflejo que puede haber en Wikipedia de estas cosas es importante. El otro día presentábamos yo he tenido bueno me lo pidió Elena Lázaro que es periodista y llevaba años buceando en la vida de Pío del Río Ortega del que bueno como gran científico español pues se ha hablado pero poco en España si hablas de grandes científicos del siglo XX tienes Ramón y Cajal y luego se pasa Severo Ochoa pero entre medias hubo muchísimo hubo una gran escuela histológica de las cuales uno de los importantes científicos descubridor de la de la de la microglía de un componente neuronal que es fundamental en la salud y en el desarrollo y en la cura del sistema del sistema cerebral fue Pío del Río Ortega un valle soletano que se le venera pues tiene una facultad de medicina de la Universidad de Valladolid y una un aula Pío del Río el hospital clínico de Valladolid es el hospital Pío del Río Ortega en las biografías que uno puede encontrar de Pío del Río no se menciona que durante más de 30 años convivió con Nicolás Gómez del Moral a quien conocía a todo el mundo que fue su soporte bueno vital fundamental cuando cayó una depresión después de que le putearan increíblemente posiblemente también por su condición de gay sin duda por su condición de republicano y por la de persona progresista tuvo diversos enfrentamientos al final acabó muriendo en el exilio viviendo en Buenos Aires en un departamento que habían montado Nicolás y él una circunstancia que era conocida para todo el mundo porque en las cartas de científicos notables fue dos veces nominado al premio Nobel a Pío del Río Ortega le mandaban siempre recuerdos bueno por favor transmite también mi cariño a Nicolás no era una cosa oculta hay que tener en cuenta que en este caso estamos hablando de una época en la que al menos sobre el papel la homosexualidad y por supuesto la homosexualidad abierta era un delito a Pío del Río Ortega esto le importó poco sin duda le importó mucho porque a la hora de entender su biografía no puedes entenderla sin Nicolás y sin lo que tuvo que ser ser diferente en una sociedad que en Corriazo digamos que en Madrid de los años 20 de los 30 sobre todo de la República era posiblemente mucho más abierto que ahora en la España de Vox o sea que realmente ahí podíamos tener también nuestras historias pero en cualquier caso fijaros en ninguna de las biografías que se habían hecho hasta ahora esto no es una biografía del todo es un recorrido por esa historia pero nunca se había contado especialmente esto se había hablado de hecho Cajal como maño y con mucha sorna le hablaba de su amigo íntimo creo que lo decía también o sea esos términos como para dejar ahí yo creo que este es el tipo de trabajos que podemos hacer lo comentaba en una entrevista muy divertida que le hicieron en el país el año pasado a Marina Logares que es matemática en la autónoma que antes estaba en Inglaterra y que es una gran activista además por la presencia de las mujeres y de las mujeres lesbianas también en el mundo de la ciencia y la matemática y ella comentaba que no solamente no se le reconoce esa condición y por lo tanto casi tiene que pedir permiso o pedir perdón para vivir su vida tranquilamente sino que a veces ciertos contratos ciertas colaboraciones o ciertos congresos le llevan a países donde su estilo de vida es delictivo está criminalizado no contar esto en 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 una biografía no conocer al personaje sin saber que es una luchadora en muchos otros sentidos yo creo que es hurtar a la gente de de algo que es importante ¿no? porque porque es parte de la vida ¿no? por eso en los últimos años se está haciendo que la representación de las realidades más diversas se incluyan realmente en los sitios de exposición pública ¿no? Wikipedia es un lugar de exposición pública es un lugar de referencia lo mismo son los museos de ciencia ¿no? se está trabajando poco a poco por incorporar por ejemplo se hizo un trabajo muy interesante en Coruña nosotros hicimos hace un par de años justo se cumplen ahora dos años de una pequeña intervención que hicimos en el Museo Nacional de Ciencias Naturales donde mostramos pues biología naturaleza diversa con con transexualidad o homosexualidad en diferentes especies conductas sexuales no necesariamente reproductivas en realidad en cualquier caso que están ahí a pesar de que constituyen eso que en la derecha bien pensante siempre se ha llamado actividades contra natura pues no no son contra natura son perfectamente naturales y aunque lo fueran nos gustan ¿no? pero estas cosas también hay que contarlas os decía que en el caso de la Domus la Domus es la casa del hombre se empezó a llamar ahora es Domus es una Domus la casa del ser humano es un museo científico sobre el ser humano que hay en Coruña es uno de los museos científicos coruñeses y desde el año pasado incorporaron hicieron una una especie una divulgatona le llamaron divulgatón al estilo de los jacatones o de las editatonas y así le llamaron divulgatón y durante un día personas representantes de los diferentes asociacionismos LGTBI que hay en Coruña usuarios y usuarias del museo se pusieron se pusieron a trabajar junto cómo contar la diversidad sexual en un museo interactivo y crearon una serie modelaron una serie de experimentos y de actividades que se verán dentro de poco lo que pasa es que la COVID nos ha paralizado un poco todo esto pero a mí me parece un planteamiento muy bonito un doble primero porque acoge ese factor y quería acabar ya con esto entonces acoge ese factor participativo de los públicos y tal que es esencial en el proyecto de Wikipedia que nos explicaba Patricia al comienzo y acoge también ese sentimiento de que al público no se le debe hurtar todo esto sino que el representarlo el visibilizarlo contribuye además a un debate más abierto a un debate informado en definitiva hacer mejor ciencia esto es un poco lo que lo que quería quería contaros hoy y espero no si me he prolongado demasiado gracias pues muchísimas gracias muchísimas gracias a Javier muchísimas gracias a Paula por esta